Vamos a presentar nuestro proyecto del que hemos trabajado estas dos semanas en el campo, que va sobre la simulación mediante ordenadores de un vertido de hidrocarburos producido en las costas de Tenerife. El resumen que lo va a hacer nuestra compañera Julia. En este proyecto vamos a hablar sobre lo que hemos hecho estas dos semanas en el campus de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de La Laguna. Más concretamente en la Escuela Técnica Superior Náutica de Máquinas y Radioelectrónica Naval. Lo que pretendemos es dar a conocer algunos de los casos de accidentes navales más importantes y que han contaminado el medio ambiente dañándolo de las formas más graves, como matando muchísimas formas de vida y también contaminando todas las aguas y algunas rendiéndolas inhabitables. Así que para ello también cogimos un buque que lo hemos categorizado como nuestro buque problema y a este buque lo hemos supuesto que tuviese un accidente. Para ello teníamos que simular que se vertiese en el mar una clase de vertido y calculando las corrientes marinas y los vientos y también la cantidad de vertido y la distancia de las islas, cuánto tardaría en contaminar y la gravedad de la situación, la consecuencia de la situación después. Así que a continuación explicaremos mejor todo esto. Bueno, al comenzar, según llegamos a la escuela, pues lo que hicimos fue marcarnos cinco objetivos principales. Conocer cuál era el procedimiento para llenar un barco petrolero, que parece algo bastante sencillo, entre comillas, pero que detrás lleva un proceso bastante largo. Aprender a realizar una búsqueda bibliográfica con varios recursos, como pueden ser la biblioteca de la universidad, la página web, que también estuvimos ahí. Estudiar el efecto de los productos derivados del petróleo y sus consecuencias en el medio ambiente y concretamente en el medio marítimo. Aprendimos a utilizar un programa de simulación en el cual podíamos ver los efectos que tendría un vertido de hidrocarburos en aguas canarias. Y finalmente analizar un posible accidente, como ha dicho mi compañera Julia. Vale, los dos conceptos que tenemos que tener claros para realizar la simulación son lo que es una marea negra y la contaminación marina. Una marea negra es una masa de petróleo vertida al mar de gran extensión que pone en peligro la fauna y la flora marina. Y además su dispersión alcanza las costas y las playas, por lo que es una de las formas de contaminación más graves que existe. Y la contaminación marina es la introducción de contaminantes nocivos, tanto sólidos como líquidos, no habituales en un ecosistema determinado. Los residuos que se introducen en el mar son confundidos habitualmente por los animales por comida, por lo tanto esto produce daños en su salud. Y esto da lugar a un ciclo que es que los peces más pequeños se comen los microplásticos y esos peces son comidos por los peces más grandes hasta llegar hasta nosotros en las pescaderías de los supermercados. Vale, los antecedentes. Los tres barcos que hemos tenido como referencia, que se han considerado los más importantes por distintas causas que voy a explicar ahora, son el Torrey Canyon, el Exxon Valdez y el Prestige. El Torrey Canyon, aparte del vertido de hidrocarburos al mar que se produjo, dio lugar a una liberación de gases contaminantes, debido a un intento fallido de limpieza del vertido mediante bombas. El Exxon Valdez, gracias a él se reforzó las medidas y las normativas de contaminación marina, que fue un accidente producido en Alaska, perteneciendo a los Estados Unidos. Y además, este vertido se intentó limpiar mediante agua caliente a presión y fue un intento fallido, ya que produjo la extinción de la fauna y la flora que había en ese sitio, en el mar de allí. Y el Prestige, debido a este accidente en las costas gallegas, se agilizó la normativa de doble casco en los buques de mercancía peligrosa. Para empezar, el proyecto no conocíamos absolutamente nada sobre este tema, así que lo primero que hicimos fue ir a la biblioteca de la Universidad de La Laguna y buscar información mediante libros, trabajos, revistas y también páginas web, entre las cuales la original, la principal de la Universidad de La Laguna. Aprendimos cómo realizar una búsqueda a través de la página y también cómo se pueden buscar libros en las bibliotecas de las universidades a través de la misma página. Gracias a esto, lo que aprendimos, recogimos información sobre los buques de los que antes habló Daniela y durante los siguientes días del proyecto nos encargamos de las simulaciones sobre el barco del que antes comenté que cogimos para experimentar con él, que se convirtió en nuestro buque problema. Y finalmente, en los últimos días del proyecto nos encargamos de la presentación y también de realizar una memoria con toda la información completa que hemos obtenido durante estas dos semanas. Bueno, estos son todos los datos del SeaRacer, que es el barco que hemos elegido como buque de problema. El doble casco es, a comienzo, bueno, cuando se empezaron a realizar los transportes de mercancías peligrosas, se utilizaba un solo casco, por lo que los accidentes eran mayores debido a las colisiones con rocas, icebergs, etc. Por eso, mediante el prestigio, como dijo antes Daniela, se agilizó ese proceso de doble casco para, en caso de rotura de uno, poder aislar las mercancías peligrosas, como gases, petróleos, etc. Vale, las características de este buque son el número IMO, es el número internacional de identificación, como el ISBN de un libro, pues igual, para que todos los países del mundo puedan seguirlo. Vale, las loras es el largo y la manga es el ancho, o sea, es 274 metros por 50. Es un buque bastante grande, de los más grandes que hay ahora navegando. Se construyó en 2002 y está activo en este momento, o sea, está en uso, está en País Vasco, ahora mismo cargando para ir otra vez a la parte de Asia, el norte de Asia. El nombre es el SeaRacer y ese otro número, el MMSI, es el que tiene que dar cada vez que llega a un puerto o cada vez que se acerca por un puerto para saber toda la mercancía que lleva, o sea, todos los datos del barco que ha de actualizar cada vez que se realice un cambio. Es un buque oil tanker que, básicamente, que transporta cualquier tipo de combustible o mercancía peligrosa. El arqueo bruto es lo que pesa el barco sin ningún tipo de mercancía, son 84.598 toneladas. Y eso varía también, depende, para igualar el peso, que utilizan agua del mar, que recogen para evitar que se vuelque el barco. Y el DWT verano es el peso total que puede llevar con el peso del barco más la mercancía. La bandera es de Malta, aunque no se construyó allí, pero posteriormente de su construcción se construyó en España y estuvo un tiempo tripulando con la bandera española, pero en 2002 se vendió a Estados Unidos, que después fue enviado a Malta. Vale, el puerto base es de donde salió y la velocidad máxima es 11.6... Ah, nudos, es verdad. Que es lo máximo a lo que llega, cargado o sin carga, va mucho más rápido. Vale, pues bueno, como han dicho mis compañeros, pues estuvimos durante varios días siguiendo el buque. Y bueno, esto lo hicimos mediante una página a la que todo el mundo puede acceder, se llama Marine Traffic. En ella se ven todos los barcos a partir de un tamaño que están navegando a tiempo real. Y les pone toda la información, lo que transporta, hacia dónde va, pues es lo que estuvimos mirando nosotros de nuestro barco problema. Bueno, estuvimos yendo durante varios días y supimos que partió de Baleta, que se encuentra en Malta, es la capital, y salió de allí el 4 de julio de este año a las 6 y 16 de la tarde. Estuvo varios días de travesía hasta que llegó a Bilbao, que era el destino, que llegó el 18 de julio a las 7 y 5 de la mañana. Todo esto a hora internacional. Como saben, cada país tiene un horario diferente, pero en los barcos pues hay como un horario para todos. Y bueno, eso creo. Ah, y que la verdad, como dijo antes, que iba bastante rápido. Por ejemplo, el primer día que nosotros lo miramos, estaba entrando en Canarias, y ya por la noche ya había casi salido. Entonces va a bastante velocidad. Bueno, pues esto es los programas que hemos utilizado para la simulación. Tenemos el NOM, que es el programa donde, el de la simulación. Después está el Google Earth, que es de donde cogimos los datos para realizar la cartografía, para simular la isla, Tenerife en este caso. Y después, bueno, después otra página, que perdón, que no me acuerdo el nombre, que es de donde sacamos los datos, ah, puertos del Estado, de donde sacamos los datos del viento y de las mareas. Bueno, lo primero que hicimos fue coger del Google Earth la latitud y la longitud, o sea, el punto exacto, donde recoger varios puntos de la isla para hacer la forma de la cartografía. ¿Ves? Como se muestra aquí, con esa chincheta, se va moviendo alrededor de la isla, para, y no sale una forma exacta, porque si no sería un total de 40.000 puntos. Cogimos una media de unos 11 o 12 puntos, para hacer más o menos una forma aproximada. Vale, después, eso sería una total, va mucho más para abajo, ahí están los 40.000 puntos, para meterlos en el NOM, que posteriormente, la misma aplicación, realizaría la forma de la isla. Vale, este es el NOM, sería a Universal Movies, donde se añadirían las coordenadas, más después los datos del viento, la velocidad de las mareas, cómo quieres, en cuánto tiempo quieres que se realice ese accidente, etc. Nosotros lo pusimos a 10 días, pero a una velocidad más rápida, claro, porque si no, no vamos a estar 10 días ahí observando. Vale, ahí se añadiría la latitud y todos los datos, en Universal Movies. Vale, aquí ya se empieza a iniciar la simulación, pero todavía faltaría el viento y las mareas. En este caso, se está añadiendo el viento, y suponemos que es constante, para hacer una simulación correcta, habría que poner viento variable, pero ya sería coger de varios días, para que el programa más o menos aproxime cómo actuarían durante esos días del accidente. Después, estos son el tipo de combustible, es crudo medio, porque si sería, por ejemplo, gasolina y otros, se evaporan. Pero el crudo medio, que es el petróleo, no. Vale, y estos son, pues, más o menos la evolución de lo que queda. Por ejemplo, el crudo pesado es más cantidad, pero el crudo ligero menos, y el gasoil menos todavía, y el foloil. A ver, ahora les vamos a poner nuestras simulaciones. Hicimos una, si se derramaran 3.500 litros de petróleo, y otra con gasoil, para que vean la diferencia y a cuánta zona de la isla afectaría. A ver, esta sería la del petróleo. Vemos que todo lo que se libera desde el buque hasta la isla, llega en su totalidad. Después, eso ya se toma una serie de medidas para hacer que se... para limpiarlo en las costas, con agua presión, no caliente, porque si no acabaríamos con todo lo que hay en las rocas y tal. Y ahora vamos a ver una simulación con gasolina, con gasoil, para ver la diferencia. Vamos a ver. Bueno, como podemos observar en este caso, van desapareciendo esos puntitos, que son las distintas manchas del combustible, hasta llegar a desaparecer. ¿Qué pasa? Que al ser... al haber sido más manipulado, al haber sido más procesado, se evapora con más facilidades. Por ejemplo, cuando ponemos la gasolina, ese como medio... no humo, sino como medio... la evaporación es lo que se ve en la evaporación de la gasolina. Y es, pues... eso. Bueno, nosotros también durante el campus hemos estado realizando un blog en el que hemos narrado que hemos realizado cada día que hemos estado en el campo. ¿Pincha alguno de los días? Pues, por ejemplo, lo que hicimos el primer día, pues lo fuimos narrando cada uno y nuestra experiencia. Después, ¿quién somos? Somos estudiantes de tercera edad de la ESO, que venimos aquí... ¿eso? Y nuestro proyecto que hemos trabajado cada... Sí, nuestro proyecto. Que hemos trabajado durante el campo. Y eso. Y esto es la presentación que nos vamos a enseñar. Lo que pasa es que la presentación no dejaba ponerla y pusimos allá en la... Nosotros pinchas ahí directamente y ya se te... Básicamente. Y pues... Pues agradecer a nuestros monitores, a Víctor y a Cande, que no puede estar hoy aquí, pero ha estado también una semana con nosotros. Y a nuestros investigadores, Agustín y Federico y Cristo, que nos han ayudado a hacer esta experiencia posible y a hacerla más amena para nosotros. Gracias. Gracias. ¿Nadie tiene abril? Bueno, lo mismo que ha en el... que ha en el... que ha en el posterior. Eh... algo que les haya... que cualquier aspecto del campo... A mí la... ...de todas palabras. No, 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 no... No, 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 no... La simulación que hicimos al principio con ordenadores de cómo se metía el petróleo en los tanques y todo eso. Pues... La simulación de... de un vertido de hidrocarburos. A mí también lo del petróleo, lo de todo el proceso que hay detrás de llenar un barco. A mí me gustó sobre todo ver cómo... cómo se cargaba un barco petrolero. Cómo poco a poco se iban llenando todos los tanques y después cómo se descargaban también. Me pareció bastante interesante. Aplausos. 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 Aplausos.